Música ¿Quién está la mañana en que vengo a saludarte? Música Veremos todos con gusto y placer a felicitarte Música El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Música Y en la pila del bautismo cantaron los reyes señores Música Quisiera ser solecito Para entrar por tu ventana Música Quedártelo buenos días, acostadito en tu cama Música Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Música Y venirte a saludar con la música del cielo Música Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio Levantarte de mañana, dirá que ya amaneció Música Pedrito, una por acá, para todas las personas que nos están acompañando Chapito, ya te vi Música 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 Un día 28 de enero, ¿cómo me hiere esa fecha? A don Lamberto Quintero, lo cegue una camioneta Y va con rojo al salado No vas a dar una vuelta Pasaron el carrizal, iba tomando cerveza Su compañero le dijo, no cegue una camioneta Lamberto, sonriendo dijo Pa' que son las ventralletas Y acerquita de los alados, rojeron doce requíes Ahí dejaron un muerto, enemigo de Lamberto Quisiera que fuera cuento Pero señores, es cierto Un hombre fuera de serie, alegre y enamorado Praticando con su novia, él estaba de cuidado Pasó unas armas certeras La vida le arrebataron Rica Santa María, tú vas a hacer mi testeo Dos días después de su muerte, vuelven a sonar los diez Ahí murieron diez hombres Por esos mismos motivos Siente que va a hacer mi testeo Siente que va, que era blanca Nunca la viste pasar Recuerda, alegre a Lamberto Nunca se podrá olvidar Mi amor, mi parte aseguro ¿Qué hace falta en Culiacán? ¿Qué hace falta en Culiacán? ¿Qué hace falta en Culiacán? Pero como este ninguno Subió un convoy a la sierra Por todo el mundo se supo Más de doscientos sicarios Iban por el cero uno Vestido como gobierno Carro lindado y clonado Salazarés y Portillo Llegar muy bien preparado Que no sabían que en la sierra El cero no iba a matarlo Como bajas al corral Se metieron por la puerta Cuando quisieron salir La puerta no estaba abierta Que le sobraron chingazos Por aire y también por tierra Al sentirse a perdido Y sin poder hacer nada Le llamaban a Canales Para que lo rescatara Sácanos de aquí Benito La gente aquí está muy brava Música Ahí va la sierra En la sierra La presa está muy lejano Dicen que el astro cayera De muertos ya está bajando Por agente del convoy Que por lejos había mandado Por ahí dicen que el lombro Pero no está festejando Como ando con su plebada A gusto la está pasando Jalándole al acordeón Con su sombrero de helado Música Año le voy a jurar El complacido Con mucho gusto No más no diga Jurar mi amigo Cuau me pidió una canción también Una mujer Música No puedo ver los negros Con mucho gusto Sele mi a jueces y dice Música No puedo ver los negros Porque me jugó traición Solo un par de ojitos negros Han sido mi perdición Solo un par de ojitos negros Han sido mi perdición Música Que no hay amor tan puro Como el que sabe adorar Que no hay amor tan puro Como el que sabe adorar Música Música Me tiran esos ojitos Porque me tiran así Con donas de sol que nada Me van a decir que sí Con donas de sol que nada Me van a decir que sí Música Música Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy lejos de aquí Recuerda cuando regrese Seguiré pensando en ti Recuerda cuando regrese Seguiré pensando en ti Ándale pues Fuera que complacimos Con mucho gusto Chaparrito La neta no chapa No me la de No me la de Anderbué Anderbué Vamos a comprarse por ahí Anderbué Anderbué Le me voy a comprar Yo llamo a rock Con mucho gusto Sonidice Domingo 20 de mayo El año 73 Mataron a quien más rollo Rico y joven a la vez De gusto para el caballo Y para las armas también Música Su pistola en la cintura Y suficiente dinero Se brilla de la fortuna Era amigo del gobierno Enamorado en su cuna Fue traicionado y guerrero Música Fue un palé ahí en los locos Donde estaba su rival Y hizo lo que hicimos Y hizo lo que hacemos todos Luego se puso a tomar Provecho y hecho y ni vos Por el morio Nunca por Música Música El ráfaga disparó, su rifleto M2, contra de quien le pegó, y que lo perdone Dios, chimarrón ya se murió, pero él también contestó. Subió un avión a la sierra, pero ya no lo alcanzaron, se lo bajaron por tierra, que no la mata cargando, ha sepultado en su tierra, con los músicos tocando. Y como él había encargado, aunque cuando él se muriera, que bailara su caballo, hubo mochada balacera, que no a Sabache cantara, sus amigos lo recuerdan. Le compraron su deseo, gracias a su papacito, amistad y con dinero, amenazos hermanitos, de una orquesta y dos norteos, tocaban el borrachito. Palomita, lo brotá. Vamos a mandar por ahí a los Corriazos, Víctor Partido, con mucho gusto. Salud mi amor pues, que dice más o menos así. Que triste se oye cantar, los pájaros en el río, empiezan a reluchar, los caballos y potrío. Al ver que llevan al río, al señor Víctor Partido. El Alamo está muy triste, pues como no lo ha de estar, se fue el amigo del raño, ya nada va a ser igual, aquella banda de viento, como lo van a extrañar. Adiós, supercachadearon, hasta veces que te usé, ahora que me pararon, y las cachas más no tienen, me tocó la mala suerte, allá los esperaré. La carrera de caballos. 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 La carrera. La carrera de caballos. 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 No digas Sergio Andale pues vamos a echar un papurrizo de ranchera Pa que baile Que baile Sergio Ya llevo Andale pues si dice la tío Dorita Roberto Murillo se dijo a Teodora Respeta el cariño que traigo a Pistola Las traigo los chosteros Y van con dedicatoria No seas tan lojita Se va de sentista Que ella le contesta Con una sonrisa Que yo tengo la culpa De haber nacido bonita Oye la pedida Que me arde la cara Que salga divertida Con roja en talla Todos los hombres temerán Y a mi no me para nada No digas Sergio Sé que estoy en pedida Sé que estoy en pedida Que mi padre me ha dado Que estaré en pedida Mas no me he casado No voy a pasar la vida Con un celoso amargo Con un celoso amargado Con un celoso amargado Se los neoces Con un celoso amargo En el alma Se los ha vuelto Con beso Queise Que suena Se los ha vuelto En el alma Nomás porque era bonita Lo hubieras conseguido y ya se han quedado Robando suspiros malos y ha casado A darle gusto a la vida Con su vestido entallado Dale voy a dar un pasito Vamos a pasar con la música por ahí 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 Música Ojetos negros encantadores Que los tuviera al lado de mí Me duele mucho bien de mi vida De ver ausente y lejos de aquí Música Mi sueño lejos Mi voz pensando Será la ausencia de esa mujer Música Música Ojetos negros encantadores Ese Dios quiere Los vuelvo a ver Música 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 Ojetos negros encantadores Ese Dios quiere Los vuelvo a ver Música 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 Ahora por idea me fallo por estos barrios Música Hasta no ver el fin de mi consentida Música Música Y por ahí dicen que me han de quitar la vida Música Pero quería tomar con los camaros Música Ay que esperanza mi amigo Solo Dios me la quitará Música Música Yo no le temo Música A ninguno infeliz del mundo Música Aunque me salga Música Música Con pistola A reclamar Música Yo al que le temo es a Dios que me ha de colgar Música Música A él se aprieta yo la mano No se vayan a equivocar Música 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 Yo no le temo Música Música A ninguno infeliz del mundo Música Aunque me salga Música 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 Que aprovechaba para hacerlo su amante No se imaginaba que el joven en grido Que tarde o temprano sería despreciado Cuando el jovencito sintió la pasión Donde encontraba su amor en clora Que la va alcanzada Le pagó con decepción Hoy sin rumbo fijo lo ven caminar Siempre borrario cargando boteas Cantando el corrido Vuela todo que mata Y por todas partes se canta el corrido Y el joven en grido Y la va alcanzada Su nombre marido Alegre entregarla A los cuatro vientos La dejo tirarla Ander pues Con un placer Pero ay la mal casada Ay anda de rica Ander pues le mandamos a hermano negro Y le dice Y le dice Y su madre Su madre se lo desea Ya por el amor de dio Lo sentenciaron a muerte porque mató a 32 La tropa lo persiguió Haciéndole un emboscado Que el diablo lo protegió, no le podía hacer nada Son la pistola en la mano, Lorenzo muy enojado Si el coronel se me ríe, también le quito lo bravo Como a la cena de la tarde se soltó la balacera Cuando mató al coronel y se peló a la frontera Ya me voy a despedir Me voy por esa heladera Ya le vine a referir Cuidado con la manorera Ander muy fuera acá Ander muy fuera acá En un baile muy hermoso Yo enamoraba una dama Ella me niega su amor Se está vista en una cama Pero hay que grata es Mariana Pero Mariana está hermosa Mi amor no te convenció Fui muy mal correspondido Por suplicar otro amor A ti te falta valor A ti te falta valor A mi valor no me falta Ni mi amor no me falta Ni mi cariño le niego Quiero estar con mi papá Quiero estar con mi papá Por responderte no puedo Paciencia le pido al cielo Paciencia le pido al cielo La buena suerte no ayuda La buena suerte no ayuda Y se van a enamorar Cuando la suerte no ayuda De que comida es ventura Entre una huerta y corte Una naranja madura Y entre los gajos ayer Lo dulce de su hermosura Mariana hermosa criatura Ya con esta y me despido Ya tengo el pie en el estribo ¿Qué dice mi Marianita? Sé que no se va conmigo ¿Qué dice mi Marianita? Sé que no se va conmigo ¿Qué dice mi Marianita? ¡No se va conmigo! Gracias por ver el video.